Tres давно, mira. ¡Para la, que me esloma! ¡Hijo mío, a vuelta de la guerra! mi hijo ay mi hijo ay mi hijo pero criatura como estás tan delgado si parece una raspilla ay mi hijo por favor madre no metas a nadie más en este que solo no podemos Bruno que necesitamos ayuda para sacarte de aquí Catarina no te preocupes que no te vamos a dejar sola en esto muchas gracias Margarita con lo mal que yo te he recibido y lo mal que te lo he hecho pasar bueno somos amigas de hace mucho tiempo es lo mínimo que puedo hacer mientras que esté aquí ¿y Flora? no por Dios, a Flora ni una palabra que le da un tabardillo con la ilusión que tenía el pobre Tico de que había venido de permiso está bien Cipri tiene una carreta creo que nos podrá servir muchas gracias Gonzalo voy a preparar el equipaje voy a ayudarte ¿qué has hecho? he disertado del ejército no hay mucha gente que abandona el ejército y nadie se toma tantas molestias para encontrarlo ¿qué has hecho? Mátalos he dicho que los mates por favor no nos mate solo son unos niños lo haré yo mismo dame la pistola no no abran abran en nombre de la justicia el comisario abre o tirará la corta abajo abran he dicho que abran va ¿dónde está tu hijo? partió esta mañana muy temprano volví al frente yo mismo le acompañé no te pases de listo maestro esto no va contigo si decís la verdad no tenéis nada que temer pero si finalmente lo encontramos aquí pagaréis las consecuencias de haber dado cobijo un asesino registrarlo todo ¿dónde vas con eso? no quítate el peto y deja la espada pero padre quítatelo quítatelo y primera lección nunca cuestiones a un maestro brazos en cruz flexiona las piernas pero padre ¿por qué me estás castigando así? nadie dijo que aprender a luchar fuera fácil flexiona las piernas que no te caigan así hasta que se acabe toda la arena venga sigue muy bien ya ¿entrate? dime de qué color es no dime de qué color es la parte es que más puntúan en las que más son la parte de su parte inferior no puntúan un ratito muy bien ya está puedes descansar Alonso hijo levanta que hay que seguir entrenando ¿para qué? estoy cansado de levantar cubos y dibujar tonterías es que no me estás enseñando a pelear ¿tú crees? venga, truán en guàrdia la parte de su 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 parte Acaba con él. ¿Puede continuar? ¿Estás bien, hijo? Voy a consolar a tu amigo. Lo necesitará. Es de tu hermano, ¿no? Sí. ¿Se lo devolvemos? Está vivo. Bruno, está vivo. Está vivo. ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Milagro, es un milagro! ¡Hijo mío! ¿Qué es eso que vuelo? ¿Tienes miedo? Sobran las palabras, Hernán. Es la primera vez que oigo que un maestro de escuela dice algo semejante. ¡Padre! 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 ¡Gonzalo! ¡Vuelve a casa! ¡No! ¿Te has traído refuerzos? ¡Margarita! ¡Llévate a mi hijo a casa! ¡No, Gonzalo! ¡No voy a dejar que te maten! ¡Padre! 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 ¡Escúchame! ¡No puedes luchar contra este hombre! ¡Tú me lo dijiste! ¡Hay que huir de la violencia! ¡Alonso, no lo entiendes! ¡Sí, lo entiendo! ¡Tú me lo dijiste! ¡Yo te creí! Vámonos a casa. No, maestro. No puedes huir así. No, no. No puedes. Está bien. Vete. Pero todo el mundo sabrá que eres un cobarde. Cobarde.